¡A esto! ¡Despedida! ¿Qué es eso? ¿Por qué hace tanto ruido? ¡Madre mía, qué despiste! ¡Si es mi nuevo despertador! ¿Y por qué me lo puse tan temprano? Vale, creo que es mejor preguntar. ¡Buen despertar, unicornianos! ¿Sabéis por qué sonó mi despertador tan pronto? ¡Claro! ¡Hoy tengo que conseguir encontrar trabajo! ¡Deseadme suerte, chicos! ¡Mandadme un mensaje en los comentarios y romped el botón de la campanita para que os avise de mis aventuras! ¡Vamos, que nos vamos! ¿Puedes bajar un poquito la voz? Estoy intentando concentrarme en el sueño tan bonito que tenía. ¡Oh, lo siento, Marta! ¿Y qué sueño era ese? ¡Soñaba que vivía yo sola en una casa con piscina! ¡Ese sueño es mi sueño de toda la vida! ¿Alguien sabe qué hora es? ¿Que estamos de fiesta? ¡Eso se avisa antes! Ya sabía yo que esto de vivir las cuatro juntas iba a traer consecuencias. ¿Se puede saber qué pasa? Vale, chicas, todas a dormir. Creo que puse el despertador demasiado pronto. ¿Y ya que estamos? ¿Se puede saber por qué pusiste el despertador tan temprano? Os lo dije ayer. Hoy voy a dedicar el día a buscar trabajo. Vale, querida amiga, que tengas suerte. ¿Y para eso me despertáis tan temprano? Hoy no va a haber nadie que me quite las ojeras. ¡Recórcholi! ¿Te estás quedando conmigo? ¿Y para eso me desperté yo de mi sueño? Ya te vale, Iris, que te reciclen. Me voy de nuevo a mi piscina. Ya veo lo que os importa a mi vida. Está bien. Cuando tenga el mejor trabajo del mundo, vendréis a buscar un puesto a mi lado. ¡Oh, si ni siquiera sé por dónde empezar! Bueno, señorita, se le hará una prueba de media. Tendrá que recoger las tartas de esa cinta. No se puede caer ninguna tarta al suelo. Se le descontaría del sueldo, ¿entendido? Sí, señor. Yo soy rápida, no hay problema. ¡Este puesto es mío! Eso espero. Pero, ¿quién me estará llamando al móvil tan insistentemente? No puedo atender el móvil. ¿Y si es algo urgente? Vale, creo que podré hacer las dos cosas a la vez. Dime, Leslie, ¿qué ocurre? ¿Pero dónde te has metido? Te has llevado mis llaves y no encuentro las tuyas. ¡Necesito salir de casa! Tengo partido de tenis y me lo voy a perder. Leslie, ahora no te puedo atender. Estoy en medio de una entrevista. Oh, vale. Y ahora te encontré. ¡Chao! Oh, Dios mío. Creo que la he liado parda. Pero, ¿qué se supone que está haciendo? Eh, perdón, señor. Tuve que atender el móvil un segundo y pensé que era urgente y me despisté. ¡Despedida! Ay, cuando llegue a casa le voy a decir cuatro cositas a mi amiga Leslie. Por su culpa no conseguí el trabajo. Bien, señorita. Su misión es vigilar que el telesillas funcione con normalidad. Cualquier fallo tendrá que tirar del freno manual rápidamente. Solo tengo que hacer eso. ¿Vigilar? Créame, señorita. La seguridad de las personas depende de usted. Cualquier fallo puede ser mortal. Vale, vale. Estaré vigilando sin quitar el ojo al telesillas y al freno de mano. Bueno, perfecto. Yo voy a tomarme un café. Tengo los pies helados. Lo dejo todo en sus manos. Pero, oiga. ¿Y cuándo sé yo qué tengo que tirar del freno de mano? Vale, Iris. Todo va a salir bien. Este es el trabajo de tu vida. Rodeada de nieve y mirando cómo se divierten los demás. Manda kiwis. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Algo va mal. Ay, por los cuernos del rey unicornio. Esto no funciona. ¡Socorro! ¡Me estoy mareando! Uy, que paren esto. Me quiero bajar. Pero, señorita. Hay que dar al freno manual. Oh, menos mal que llegué a tiempo. Usted no vale para esto. ¡Despedida! Uy, qué desastre. No me dura un trabajo ni la media hora de prueba. Quizás sea porque estos trabajos no son lo que yo ando buscando. Buenas, señor. Vengo por el anuncio de que necesitan un socorrista en este parque. Muy bien. ¿Tiene usted experiencia? ¿Primeros auxilios? Bueno, yo estuve en un campamento y practiqué algo de eso. Está bien. Como me urge contratar a alguien, le haré una prueba de una hora. Lo malo es que es la hora de comer y no hay mucha gente. Quizás así se vaya familiarizando con todo esto. Y sepa actuar en caso de tener que actuar. ¡Claro! Gracias por su confianza, señor. No le defraudaré. Pues lo dicho. Vigile que todo vaya bien. Yo me voy a comer. Tardo una hora. ¿Y cuándo como yo? Acaba de llegar, señorita. Uf, qué rollo. Y no hay ni un alma y hace muchísimo sol. Voy a dar una vueltecita para comprobar que todo marcha bien. Por esta zona todo tranquilo. ¡Madre mía! Tenía que haberme traído una gorra y una crema para el sol. Me está entrando un sueño de los que no se puede una resistir. Yo creo que si me eché un ratito no pasará nada. En el agua no hay nadie y todo el mundo está comiendo. No tiene por qué pasar nada. Una hora después... Pero señorita, ¿se ha vuelto usted loca? ¿Qué pasa? ¿Quién se ahoga? ¡Ayuda a un socorrista! Señorita, pero si usted no necesita a un socorrista. Usted necesita un hospital de quemados. Dios mío, estoy ardiendo. ¿Qué hago? No se mueva. Voy a llamar a una ambulancia. Por cierto, está usted despedida. Vamos rápido, suba a la silla de ruedas. Tiene quemaduras de tercer grado. Eh, ¿eso es muy grave? ¿Usted qué cree? ¿A quién se le ocurre tomar el sol a las tres de la tarde? Y con aviso amarillo por altas temperaturas. Bueno, exactamente eso no fue así. Bueno señorita, esto ya está. Con la pomada que le he puesto, los antibióticos y un poquito de reposo, pronto las quemaduras desaparecerán. ¿Me quedarán marcas? Si se hace bien las curas, no tiene nada que temer. Pero verá doctor, yo estoy buscando trabajo. No puedo estar en reposo. Creo que ya reposé bastante. Mire por dónde. Acabo de hablar con una amiga que necesita un ayudante para atender al teléfono y ordenarle los papeles. Tenga, esta es la dirección. ¡Puaya! ¡Un trabajo de ayudante! Muchas gracias señor doctor. Que le vaya bien y cuídese del sol. Gracias doctor. Hola buenas, vengo de parte del doctor Gómez. Y vengo por el puesto de ayudante. Pase señorita. Aunque no trae buenas pintas, le daré la oportunidad de ver cómo se desenvuelve en este trabajo. Pero solo porque me lo pidió el doctor. Bueno sí, es que tuve un pequeño percance. Aquí se viene arreglada. Tenemos clientes muy importantes y nuestra presencia es nuestra tarjeta de visita. Grábeselo en la frente. No se preocupe. En cuanto cure mis heridas, todo estará conforme a lo que usted me diga. Eso espero, porque desde luego ahora parece que viene de una fiesta de Halloween. Esa es su mesa. Y esos son los teléfonos que tendrá que atender. ¿Tantos? ¿Algún problema? No, no, ninguno. Todo correcto. Estaré atenta a cada sonido del teléfono y apuntaré todos los recados sin parar. Pues, ¿a qué espera para atender a las llamadas, señorita? Sí, sí, ya mismo voy. Sí, dígame. El señor Ramírez quiere una cita con los abogados Rodríguez. Muy bien, esta misma tarde a las seis. Sí, aquí el despacho de los abogados de Toca Life. ¿Qué desea? ¿Quiere cita con la abogada Fernández? Sí, sí, esta misma tarde a las seis. Muy bien, señor Gutiérrez. Ya lo dejo aquí apuntado. Sí, dígame. Esta tarde a las seis. Muy bien, correcto. Apuntado queda, señor Cantero. Gracias a usted. Una hora después... Pero, señorita Iris, ¿qué hace toda esta gente en la sala de espera si cerramos a las seis? ¿Cómo? Pero usted me dijo que diera las citas para hoy mismo a las seis. ¡No! Yo dije que no se di ese cita para después de las seis. ¡Cerramos el despacho a esa hora! Ahora tendremos que atender a esta gente hasta las diez de la noche. ¿Está usted...? ¡No lo diga usted! ¡Ya lo digo yo! ¡Despedida! Está claro que hoy no es mi día. ¿Y ahora? ¿Dónde voy a buscar un trabajo que me venga bien? Iré al parque a pensar un poco. Ya no sé dónde ir. Y tengo que encontrar trabajo de lo que sea. Porque si no, no podré pagar mi parte del alquiler de la mansión. Pero, ¿quién me mandaría a mí meterme en estos líos? Oiga, señorita. ¿Podría hacerme un favor? Tengo que ausentarme un momento. ¿Puede echarle un vistazo a mi puesto de helados? Claro. Sin ningún problema. Pero, oiga. No necesitará un ayudante, ¿verdad? A mí se me dan muy bien los niños. La verdad, me lo estaba pensando. Yo ya soy muy mayor y necesito efectivamente un ayudante. Pues yo puedo empezar ahora mismo. ¡Estupendo! Es todo muy fácil. Elegimos cucurucho y los sabores de los helados. ¡Perfecto! Vaya tranquilo, todo estará bajo mi control. Gracias, amiga. Me ha venido usted estupendamente. Bueno, esto va a ser coser y cantar. ¡Al rico helado! De fresa, de limón, de naranja. Para llevárselo a casa. ¡Hola! Yo quiero uno de tres sabores. Marchando uno de tres sabores. Yo quiero uno de fresa. Muy bien, pequeñita. Uno de fresa para ti. ¡Qué bien que me está saliendo de este trabajo! La verdad es que se puede decir que es un trabajo muy dulce. ¡Eh, tú! Aquí falta dinero o aquí faltan helados. Yo no fui. ¿Estás perdido? ¿Qué puesto? Me encanta la naturaleza. Cuidar animales y más si son perezosos. Puedo empezar hoy mismo. ¿Qué me dices? Vale. Vienes con ganas, ¿eh? Pues el puesto es tuyo. ¡Sí, por fin he encontrado mi vocación. Voy a cuidar perezosos. ¡Unicornios! ¡Os quiero! ¡Larga vida a la imaginación!